Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión este video donde les voy a enseñar a continuación las fotos del primer podio de Carlos Sainz Jr. en la Fórmula 1 como sabemos el español fue, es el cuarto piloto español en la Fórmula 1 que obtiene un podio junto con Fernando Alonso, Pedro Martínez de la Rosa y también Alfonso de Portago y bueno, ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, aquí podemos ver a Carlos Sainz aquí haciendo una entrevista para la cadena Fox acá en Latinoamérica, abrazando su trofeo y bueno bueno, aquí podemos ver al madrileño festejando junto a McLaren su primer podio, podemos ver ahí que entre la multitud hay un cartel de aviso que dice Carlos P3 2019 bueno, aquí podemos ver a toda la gente de McLaren festejando junto al piloto español el podio, ahí precisamente en el podio triunfadores bueno, aquí podemos ver a Sainz Jr. festejando con champán esta imagen no se ve bueno, aquí podemos ver a Carlos Sainz apunta a abrazar a un miembro de su equipo y aquí nuevamente a Carlos Sainz posando junto a McLaren y al cartel ya antes mencionado bueno, aquí podemos ver a Carlos Sainz festejando en el podio en su mano izquierda tiene una botella de champán y en la derecha su primer trofeo bueno, aquí podemos ver a todo el equipo festejando junto a Sainz Jr. en el podio y aquí podemos ver a los mecánicos de McLaren festejando el que fue, el que es su primer podio desde Australia 2014 y aquí otra imagen más de Carlos Sainz posando junto con su trofeo bueno, aquí podemos ver nuevamente a Sainz celebrando junto con su equipo y aquí arrojándose champán mientras él sostiene su trofeo bueno, aquí podemos ver a un miembro de su equipo lanzándole champán a la cara bueno, aquí otra imagen más de Sainz posando junto a su equipo y al cartel ya antes mencionado y aquí podemos ver otra imagen más de un miembro del equipo McLaren lanzándole champán a la cara bueno, otra imagen más de Sainz posando junto con su equipo y junto al ya mencionado cartel de aviso en el que dice Carlos P3 2019 P4 bueno, aquí nuevamente a Carlos Sainz Jr. en el podio de la pista de Interlagos con su primer trofeo de Fórmula 1 en la mano derecha y en la mano izquierda una botella champán bueno, aquí nuevamente a Carlos Sainz Jr. en el podio de triunfadores junto a su equipo bueno, aquí nuevamente a Sainz Jr. posando junto a su equipo en el podio de triunfadores del circuito paulista de Interlagos bueno, aquí otra imagen más de Sainz en el podio de triunfadores del circuito José Carlos Pache o Interlagos con su primer trofeo Fórmula 1 en la mano derecha y en la izquierda su botella de champán bueno, aquí nuevamente a Sainz Jr. posando junto con su equipo en el podio de los triunfadores bueno, y aquí otra imagen más de Sainz Jr. junto con su junto con un miembro de su equipo él sosteniendo su él sosteniendo su primer trofeo y el trabajador con una sosteniendo la botella de champán y con esto me despido esas son todas las imágenes Camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!